Me hiciste ser mala, mala en esta historia pero Con quien decide volver si quiero, vuelvo y juego Si lo hago es porque puedo, hago que sienta miedo Voy a hacer que creas a mi, voy a ser tu credo Y no, me interesa tu perdón Que me perdone Dios, que el amor es un juego Pues con el juego yo Y no, ya no quebre el amor No estoy pa' que me mientan, no Si pa' mentir estoy yo Quizás ya cuesta pensando quién soy de él Este es mi casa y no entraste en ningún modo Nadie sabe lo que esperar cuando me ves Pensé ser principal y solo fui con todo Hay hombres que son perros y yo que soy cruel Yo soy así, no importa duela quien duela Y yo con ninguno me quedo a dormir No me importa lo que llegué a sentir Yo buscando tu cuerpo y tú buscando placer Estás acostumbrado a otro tipo de mujer Aunque una vez caí, pero luego desperté El que ya me la hizo no me la vuelve a hacer Yo buscando tu cuerpo y tú buscando placer Estás acostumbrado a otro tipo de mujer Aunque una vez caí, pero luego desperté El que ya me la hizo no me la vuelve a hacer Y no, ya no creer el amor Que me perdone Dios Si el amor es un juego Pues con el juego yo Y no Ya no quebre el amor No estoy pa' que me mientan No Si pa' mentir estoy yo La, 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 la La, la, la